Vamos a demostrar que Rindemás es lo más. ¿Probaste Rindemás? Me encantó. Lo usé para un pastel de papas. Espectacular. No, no me animo, la verdad. Yo estaba igual, ¿eh? Pero lo puse en unas empanadas y quedaron de 10. Yo hice unas albondigas que me quedaron ricasas. Son mi debilidad. La última vez me comí como 18. Le dije a mi cuñada que lo pruebe y le encantó. Se resuelve la comida en dos minutos. Te olvidás de picar ajo, cebolla, todo. Con Rindemás podés cocinar más de todo lo que te gusta. ¡Es facilísimo! ¡Probalo! Con Rindemás cocinar cuesta menos.